Tíbulos. Hace ya medio siglo don Nicolás creía que el lascivo prostíbulo y el discreto vestíbulo eran lo mismo. Por entonces las vírgenes besaban a sus novios en el vestíbulo y los novios seguían cursos de sexo básico en el prostíbulo. Ahora las casas vienen con poquísimas vírgenes y sin vestíbulo y los hombres de empresa exigen cinco estrellas en el prostíbulo. Ay don Nicolás, por fin tus dos palabras son una sola.